En otras noticias, los cancilleres de Cuba y México, Bruno Rodríguez y Luis Videgaray respectivamente se reunieron en Cuba el viernes 18 de agosto con el fin de promover el ampliamiento de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países y para fortalecer los históricos vínculos políticos y de amistad. A continuación, los detalles. Rodríguez recibió a su homólogo mexicano en la sede de la Cancillería e encuentro durante el que acordaron fortalecer los vínculos bilaterales vigentes desde hace 115 años. Constatamos que hay grandes potencialidades en todos los ámbitos para continuar desarrollando nuestros lazos. México es el tercer socio comercial de Cuba en nuestra región y el sexto a nivel mundial, precisó Rodríguez. En tal sentido, exhortó a Videgaray a continuar trabajando para reforzar la relación bilateral y beneficiar a ambos pueblos. El ministro cubano de Relaciones Exteriores agradeció la posición histórica de México en los foros multilaterales en rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero que impone Estados Unidos a la isla desde hace más de medio siglo. Por su parte, Videgaray resaltó el buen estado de los vínculos bilaterales y el compromiso de su país por continuar expandiéndolos y desarrollarlos en nuevas áreas de interés común, señalando que el comercio bilateral llegó a 334 millones de dólares el año pasado. Queremos que crezca el comercio y el intercambio de inversiones y, por supuesto, los lazos académicos y culturales, apuntó el canciller mexicano. Antes del encuentro con el canciller cubano, Videgaray rindió tributo al héroe cubano, José Martí, en la Plaza de la Revolución y recorrió el casco histórico de la ciudad. Videgaray visitó Cuba anteriormente durante el Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, celebrado en marzo de este año. CGTN, en Español.